Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te vi Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo pero bien algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo ves Y al lado tuyo no lo ves Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando Pero en fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Te apuesto de los temas originales Dice más o menos Así Estuve recordando las veces que te hice a mí Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te va chiquitito Sé muy bien que dices que me odes a toda la gente Pero te conozco Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Quieres pelear esta noche Estás bromeando pesado Tú sabes perfectamente Que siempre te he valorado Abusas porque te amo Porque incapaz soy de ir La confianza manto al gato No me sigas provocando Tus espinas me han causado heridas Heridas que sanan Que me están amargando la vida Ya me he cansado Y he tolerado Cada tontería Y tú me destrozas Diciendo que soy Te amargo la vida Estoy enfadado Estoy enfadado Estoy convencido Que no te hago faltar El aire se agota Y solo una gota Y el vaso derrama Una mentira más Y el vaso derrama Una mentira más Y todo se acaba Esto se acerca Y el vaso derrama Y el vaso derrama ¿Qué pasaría si me fueras, si me olvidaras que existes? Me has dado tantos motivos, me has hecho tantos berrinches Tus espinas me han causado heridas Heridas que salgan, que me están amargando la vida Ya me he cansado y he tolerado cada tontería Y tú me destrozas diciendo que solo te amarego la vida Estoy enfadado, estoy convencido que no te hago falta El aire se agota y solo una gota el vaso derrama Una mentira más, el vaso derrama Una mentira más, y todo se acaba La mentira más, el vaso derrama más, el vaso derrama y solo una gota el vaso derrama Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabo Ya acabo todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mi Junto a mi Junto a mi Junto a mi Y acabo todo el sonido que te di Te va, mi hija Junto a mi Junto a mi Junto a mi Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí, junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Si de fotos me tienes tu teléfono llenado En fin, hoy ya soy feliz Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di Te apuesto, de los temas originales Dice más o menos Así Música Estuve recordando las veces que te hice mía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te va chiquitita Sé muy bien que dices que me odias a toda la gente Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo No vayas a pensar ¿Quieres pelear esta noche? Estás bromeando pesado Tú sabes perfectamente que siempre te he valorado Abusas porque te amo, porque incapaz soy de ir La confianza manto al gato, no me sigas provocando Tus espinas me han causado heridas Heridas que sanan, que me están amargando la vida Ya me he cansado y he tolerado cada tontería Y tú me destrozas diciendo que soy de amargo la edad Estoy enfadado, estoy convencido que no te hago faltar El aire se agota y solo una gota el vaso derrama Una mentira más y el vaso derrama Una mentira más y todo se acaba ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasaría si me fueras? ¡Gracias! 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 Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo pero bien algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo es Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando En fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Te apuesto de los temas originales Dice más o menos Pase ¡Gracias! Música Estuve recordando las veces que te hice mía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa Y te sorprendía Amor como el mío Nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba Nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te vas chiquitita Sé muy bien que dices que me odes a toda la gente Pero te conozco Y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío Nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba Nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Yo no te mando Amor como yo no me acuerdo Iimport-o No me acuerdo Yo no te dove Okay Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Y acabó todo el sonido que te di De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo toda noche Pero en fin Recuerdo cuando salí así en mis brazos Te dormías, amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto detestado O si de fotos me has Tienes tu teléfono llenado Y en fin Hoy ya soy feliz Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di Junto a mí Tienes tu teléfono